Bueno, existe la Junta Defensor de Animales en el municipio de Bucaramanga, fue creada hace muchos años. Hemos venido trabajando, hemos venido citando a reuniones constantemente y la idea es realizar una... se hizo una citación para la semana entrante con el fin de definir lo del revisor fiscal y poder finiquitar de una vez lo referente a la personería jurídica que se tiene que sacar ante la gobernación y es una exigencia que nos hacen, entonces se requiere de un revisor fiscal ad honorem. En esta loable labor que se va a ejercer no hay ningún tipo de presupuesto para cancelar honorarios de un revisor fiscal. ¿Cuántas personas conforman esta Junta? Tenemos dos representantes de los animalistas, de las personas que defienden los animalitos, tenemos una persona de la iglesia, tenemos una persona de educación y tenemos una persona de la personería, de igual manera tenemos un representante del señor alcalde que es el secretario de salud. ¿Cuándo se van a reunir? Acaba de convocar para el martes 14 de diciembre a las 2 de la tarde. El papel de la Junta, como lo dice la norma y es bien claro, es obviamente poder hacer trabajo que vaya en pro de los animales, y esto lo que quiere decir es que pueden hacer en un momento determinado capacitaciones, actividades para poder realizar acciones de bienestar animal, en un momento determinado hacer acompañamientos para conocer casos de maltrato animal y poder ayudar a tomar determinaciones con respecto a qué puede suceder con los animalitos. Gracias.